Otra ridiculeza al imponer nada más, poco menos de 100 mil pesos, 97 mil y feria al equipo de Monterrey de multa por lo sucedido el pasado sábado en el partido en contra de León, pero lo peor es que no vetan el estadio tecnológico, nada más le ponen una amonestación de veto. ¿Por qué no aceptar que hay violencia? ¿Por qué no aceptar que hay racismo? ¿Por qué no aceptar que hay problemas en el fútbol mexicano que no se quieren ver y tratando de minimizarlos no quiere decir que no vayan a existir? Es una reverenda ridiculez, sin lugar a dudas, lo que está pasando con los castigos en el fútbol mexicano. Hoy hablamos en TNC Deportes al Día con el presidente, director o el encargado, como quiera llamarse, de la Comisión del Jugador. Tampoco tienen ni idea de qué hacer en caso de racismo en contra de su gremio, en contra de los propios futbolistas mexicanos o extranjeros que juegan en la Liga Mexicana. Es verdaderamente vergonzoso que nada más para cuando se quieren unir, para una fiesta, para un reventón, ahí sí existan los futbolistas y la unión. Pero cuando existe un problema real, les vale tener tres reverendos pepinos. Muy contentos estamos hoy porque iniciamos también una nueva etapa, nuevas voces, nuevas caras, nueva polémica. Ahora surgirá en TBC Deportes Total, más gente se suma a este proyecto, lo cual me da muchísima satisfacción y también me da muchísimo orgullo porque vamos a podernos pelear no nada más con Luis y sus terquedades, con Gustavo y sus sonrisas, con la corrupción de Alcalá, con las estupideces y todo lo que envuelve a Chirinos, obviamente con el Manotas. No, 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 ya tenemos nuevas caras también aquí en TBC Deportes Total.